Mi nombre es Viviana Sastre, actualmente soy la directora del programa de psicología del Politécnico Gran Colombiano. Nuestro programa está orientado a formar psicólogos éticos y responsables en nuestro contexto latinoamericano y en nuestro contexto mundial. Los estudiantes que deciden ingresar a nuestro programa se van a encontrar con asignaturas que les van a permitir reconocer y explicar tanto el comportamiento humano como el pensamiento humano y le va a permitir desarrollar competencias críticas. Nuestro programa cuenta con unas particularidades bien interesantes. Lo primero es que tenemos profesores que están altamente calificados en cada uno de los campos y conocimientos. Lo segundo es que así mismo contamos con unas instalaciones que son cámara de GESEL, laboratorios y consultorios de psicología que va a permitir que nuestros estudiantes no solamente lo adquieran, adquieran conocimiento teórico, sino que también a través de la práctica puedan tener una mejor ejecución. Y lo tercero, hay una gran oferta frente a los procesos de movilidad. Nuestros estudiantes pueden hacer semestres fuera del país, tanto en países latinoamericanos como europeos. Nuestros profesionales se caracterizan por comprender el comportamiento humano en el mundo globalizado, sus habilidades para la gestión de procesos y organizaciones humanas en cualquier campo aplicado. Ser responsables, conscientes e insensibles de la realidad social del contexto en el que se desempeñan y contar con un pensamiento crítico que le permita orientar un proceso de transformación social. Mi nombre es Leonardo Zúñiga, yo soy docente del programa de psicología de la Facultad de Ciencias Sociales del Politécnico Gran Colombiano. Mi área de especialización es el tema organizacional, ese rol de una persona garante de los procesos que tienen que ver con lo humano, pero que se convierte también con lo estratégico y la oportunidad de cumplir metas a partir de una serie de objetivos propuestos, una serie de procesos y procedimientos que pueden llevarse a cabo desde los departamentos de recursos humanos. Allí es donde impacta el papel y el rol del psicólogo en las empresas. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Lasprilla Paz, soy docente de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano y estoy a cargo en este momento de la coordinación del consultorio psicológico de la universidad. Estoy aquí para hablarles el día de hoy sobre el área de la psicología clínica. Es uno de los campos aplicados de la psicología más interesantes, más complejos, más profundos, porque nosotros vamos directamente sobre los comportamientos de las personas y los comportamientos que pueden ser muy extraños, que pueden ser poco cotidianos para nosotros y que nos pueden atraer mucho por su falta de normalidad, entre comillas. Nosotros nos dedicamos entonces a estudiar estos comportamientos, a saber por qué razón las personas se comportan de esa manera, qué los ha llevado a comportarse de esa manera, para poder hacer una evaluación adecuada de su comportamiento, para poder intervenir sobre los estilos de vida, sobre las situaciones que están produciendo malestar o sufrimiento y poder ayudar entonces a que la gente tenga unas transformaciones acordes a su sentido de vida y que puedan traerles mayor bienestar y una mejor sociedad para todos nosotros. Y los invitamos entonces a que se animen a estudiar psicología en el Politécnico Gran Colombiano, donde podrán desarrollar las habilidades para aproximarse a esta área, al área de la psicología clínica. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Luengas, yo soy psicólogo, soy docente de planta del programa de psicología del Politécnico Gran Colombiano. La especialidad que yo tengo es de neuropsicología clínica. El neuropsicólogo clínico trabaja en diferentes contextos, trabaja en el contexto clínico, en el contexto de hospital, en el contexto educativo, también puede tener su propio consultorio. Trabaja específicamente en áreas como la evaluación neuropsicológica y la rehabilitación neuropsicológica. Los invitamos, los invito a que estudien psicología, a que profundicen esta área, la neuropsicología clínica y así podamos de alguna manera aportar al desarrollo de nuestros pacientes. Mi nombre es Ana Carolina Rodríguez Ibarra, soy psicóloga y magistera en psicología de la Universidad Nacional y actualmente me desempeño como docente de planta en la Universidad Politécnico Gran Colombiano. El interés de la psicología social y el interés del campo aplicado de la psicología comunitaria pretende construir elementos desde la investigación que orienten procesos de reconocimiento de la historia de las comunidades de los pueblos y demás y a partir de allí se puedan orientar procesos de transformación social y política que garanticen la vivencia real de los derechos humanos y ante todo la libertad y la orientación de las comunidades hacia el desarrollo y la justicia social. Hola, mi nombre es Fabio Martínez, soy coordinador del laboratorio de psicología del Politécnico Gran Colombiano. Quiero compartir con ustedes mi posición frente a la psicología, una psicología que yo considero que puede aportar mucho a la sociedad como la conocemos, pero en particular si la abordamos desde la manera científica, desde el punto de vista científico y en parte es ese justamente el qué hacer que tenemos aquí en el laboratorio a partir de métodos de investigación, de indagación, utilizando la experiencia pero también utilizando las teorías que están siendo formuladas en el campo científico frente a lo psicológico, frente a la vida mental entender un poco más la naturaleza del comportamiento del ser humano. Creo yo que este es un momento muy particular para la psicología en nuestra sociedad en donde se le exige tanto resolver tantos problemas, no solamente desde el punto de vista de comprender por qué la gente se comporta o se conduce de la forma en que lo hace, sino también entender las anomalías del comportamiento, las patologías podríamos llamarlas, aquellas situaciones en donde las personas no se ajustan a lo que el entorno les demanda y surgen problemáticas vinculadas por ejemplo con depresión, con niveles de estrés. Un saludo para todos, mi nombre es Sonia López Rendón, soy psicóloga, especialista en psicología jurídica y forense y actualmente adelanto estudios en derechos humanos y derecho internacional humanitario de los conflictos armados. Soy docente del Politécnico Gran Colombiano en el campo aplicado de la psicología jurídica y forense. El psicólogo jurídico tiene un campo de acción amplio donde él puede trabajar la victimología, la criminología, la mediación y la conciliación, puede trabajar también desde el aspecto forense donde elabore y se especializa en elaboración de informes periciales para la toma de decisiones jurídicas y tomen como opción también este campo ya que el Politécnico Gran Colombiano nos da la posibilidad nosotros de una doble titulación donde podemos ser psicólogos y a la vez podemos ser abogados. Esto nos va a dar herramientas mucho más amplias para el ejercicio de nosotros como profesionales tanto en derecho como en psicología.